La alta velocidad y las malas condiciones en el pavimento por el clima se combinaron para que se registrara un accidente en la curva de la avenida Perecerna, como ocurre cada vez que llueve. El accidente fue reportado a las 12 horas de este jueves cuando el conductor de un tráiler procedente del estado de Nuevo México se dirigía rumbo al sur por la avenida Perecerna y al tomar la curva pasando la plaza de la X, perdió el control del tráiler impactándose contra la banqueta y llevándose a su paso dos postes, entre ellos una mufa de transición por el que fluye electricidad de alta tensión por parte de la Comisión Federal de Electricidad. El conductor del tráiler de la empresa Transportes Águila manifestó que conducía a baja velocidad, pero que por lo mojado del pavimento no pudo controlar el pesado vehículo, a pesar de que ya no transportaba carga, quedando en calidad de detenido, en lo que se determina su situación legal.